La enfermedad vista con los ojos de la fe como una oportunidad para acercarnos a Dios, quien abraza nuestra fragilidad humana y no permanece indiferente ante nuestro dolor. Recordamos estas palabras del Papa Francisco especialmente este 11 de febrero, día en el que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, y que este año nos invita a estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. Son muchas las ocasiones en las que Francisco ha recordado a lo largo de su pontificado la importancia de la familia como motor que mueve a la sociedad y que desempeña también un papel fundamental a la hora de cuidar a los enfermos, atendiendo con amor sus necesidades. En muchas partes del mundo donde el hospital todavía es un privilegio para unos pocos, la familia se considera desde siempre como el hospital más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos se garantiza al enfermo la atención y la ayuda necesaria. Los Evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús con enfermos y su voluntad de sanarlos. Cristo lucha contra la enfermedad y cura al hombre de todos sus males. Esta es también la misión que ha dado a su Iglesia, hacerse cargo de los enfermos hasta sus últimas consecuencias, siguiendo su ejemplo. El Papa recuerda que la debilidad y el sufrimiento de nuestros seres queridos pueden ser para la familia una escuela de vida, si acompañamos a los enfermos con la oración y la cercanía afectuosa.